El mundo de la actuación se encuentra de luto el día de hoy 2 de febrero, después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del reconocido actor Carl Weathers, estrella de Rocky y The Mandalorian. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido actor? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. El día de hoy 2 de febrero en horas de la tarde se dio a conocer que el icónico actor Carl Weathers, famoso por su recordado papel como Apollo Creed en las primeras 4 entregas de la emblemática saga Rocky, falleció a los 76 años. Cabe destacar que la noticia del fallecimiento de Carl Weathers ha dejado consternados a sus seguidores y ha causado un impacto significativo en el mundo del cine. Ahora bien, ¿de qué murió Carl Weathers? Pues por lo que se ha podido saber en declaraciones de los familiares, Carl ha tenido muerte natural, según confirmaron en un comunicado allegados a él. Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024. Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación. Era un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo. Rezaba el comunicado donde se dio a conocer el lamentable fallecimiento del reconocido actor. Pues hasta el momento, esta es toda la información que se maneja con relación a la lamentable muerte del reconocido actor de Rocky y The Mandalorian, Carl Weathers. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.